¿Razones por qué no se debe de usar la Reina Valera 1960? Número 1. Describe el Señor Jesucristo con el nombre de Satanás. En Isaías capítulo 14, hablando acerca de la caída del diablo, describe Satanás con el nombre Lucero. Versículo 12 nos dice, ¿Cómo caíces del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Claramente enseñándonos que Satanás se llama Lucero. Según lo de Pedro, capítulo 1, versículo 19, hablando acerca del Señor Jesucristo, nos dice, Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí la Reina Valera 1960 está cometiendo el pecado de blasfemia, llamando al Señor Jesucristo con el nombre de Satanás, Lucero.